Claudia Sánchez, presidente de la asociación ONCORRETO, informó que el año pasado se llevó a cabo el evento por el 15 aniversario de la organización, con una asistencia a 350 personas. La presidenta indicó que en este evento participaron numerosos colaboradores y voluntarios, lo cual ha sido fundamental para impulsar la labor humanitaria en la lucha temprana contra el cáncer de mama. Y todo su equipo de trabajo a través de Suki Events, que nos apoyó, nos ayudó, en cuanto también a toda la logística, pues la mantelería, el chef Carlos O'Brien, que fue el que nos cocinó y tampoco nos cobró. Entonces, es esta suma de todas las partes lo que hacen posible, ¿no? Tuvimos también a, se llama Iván, no recuerdo específicamente el nombre, en el que también nos amenazó con un baile totalmente gratuito. Entonces, la verdad que esto es lo que hace posible en que tengamos eventos bonitos, agradables y buena respuesta de la gente, ¿no? Que, como ya habíamos tenido otros eventos, nos dieron, ah, sí, claro que sí, los apoyamos y vamos y, bueno, tuvimos una luna llena, hermosa, así que un clima muy agradable y, bueno, todo se ve perfecto. Claudia Sánchez mencionó que la organización tiene planificados otros eventos para seguir recaudando fondos, como una venta de comida. Este compromiso continuo demuestra la determinación del grupo ONCORRETO en su misión de contribuir a la lucha contra el cáncer de mama.